buenos días y feliz comienzo de semana cuántos pueden decir que hasta aquí dios nos ha ido prosperando nos ha hecho avanzar nos ha hecho progresar verdad yo puedo decir que sí que de comienzo de año aquí aunque hay muchas cosas horribles que he vivido en este año puedo sentirme más cerca de dios y declaro estoy conquistando esos territorios que el medio así que vamos hoy nuevamente a por algo más que dios trae del cielo y vamos con mateo 23 los primeros versículos pero te lo voy a leer en la nueva traducción viviente entonces jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de moisés por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan pero no sigan su ejemplo pues ellos no hacen lo que enseñan aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga todo lo que hacen es para aparentar estos días estamos hablando de alinear nos dará la importancia de alinear nuestro interior con nuestro exterior porque somos seres tripartitos cuerpo alma y espíritu y a menos que vayamos alineados no vamos a poder ser efectivos y no vamos a poder alcanzar gran parte de las cosas que dios tiene para nosotros y un día estaba pensando en todo esto y un día me sucedió que estaba en la tarima estaba compartiendo de la fe y estaba hablando del señor de las cosas tremendas que hace y del amor que le tengo y en ese momento cuando comencé a decir el amor y la pasión que yo tengo por el señor me fijé en uno de mis hijos que en esa ocasión estaba sentado en las primeras filas y detuve mi mirada en él y entonces empecé a pensar allí en el instante me vino el pensamiento que pensaría tu hijo si aquí tú dijeras amar a dios estar apasionada por dios y en tu casa vivieras otra cosa esto en verdad me hizo reflexionar y me hizo detenerme a pensar en todos esos hogares o todas esas personas que anhelan tener un hogar en sanidad que anhelan tener hijos al servicio del señor más sin embargo sus vidas no reflejan o de alguna manera no están enseñando lo que ellos anhelarían para sus hijos escucha aquí tus hijos van a aprender más de lo que tú haces y tú vives que de lo que tú hablas tú puedes vivir diciéndole a tus hijos lo bueno que es dios lo apasionado que tú estás por dios que si tus hijos en casa ven otra realidad el mensaje que les estás dando está torcido está adulterado y por tanto ellos van a comenzar a desequilibrarse en el interior pensando qué está sucediendo aquí tú no puedes vivir perdiendo tus caminos y después querer o creer que tus hijos tu esposo las personas que te rodean van a caminar rectos en el camino la biblia dice ahí en proverbios 10 el versículo 9 el que camina en integridad dice anda confiado pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto mira la integridad es una de las cosas más preciadas que nosotros como seres humanos tenemos que nuestras palabras vayan acorde a lo que a nuestros hechos a lo que hacemos verdad y que nuestros hechos vayan acorde a lo que nosotros creemos a nuestras creencias esto es integridad y la integridad es algo tan valioso los seres humanos nunca vamos a poder impactar a nadie tú no vas a poder impactar a tu familia no vas a poder impactar a las personas que te rodean si no tienes integridad tú no puedes vivir diciendo que dios es amor y después ser una persona insensible ser una persona que no tienes que no que no se ve en tus hechos en las cosas que vives a diario ese amor tú no puedes estar hablando a tus hijos de obediencia a dios escucha lo que dice el señor mira lo que la palabra dice y después en tu casa tus hijos puedan ver que tú quebrantas las leyes de dios porque esto da mensajes contradictorios que hacen mucho daño a todo tu exterior a las personas que tienes a tu alrededor sea donde sea que estés como padre como pastor en tu trabajo como alguien que influencia en el trabajo yo recuerdo una vez que una persona vino a nuestra congregación hoy está con nosotros y esta persona me compartía algo de su corazón el día que dije pero porque abandonaste se marchó de otra iglesia y le dije pero porque abandonaste el lugar yo siempre mismo las personas a buscar soluciones y esta persona me dijo el día que la persona en autoridad que tenía en la otra iglesia se sentó delante de la persona y comenzó a hablarle mal de mí dice ese día yo estaba mirando esa persona y pensé cómo tú puedes decir que no murmure que no critique y tú estás echando por tierra el testimonio de una persona que de alguna manera pues es la pastora de otra congregación dice que algo se quebró dentro de esta persona y salió de ese lugar cuánto daño podemos hacer con nuestro testimonio verdad cuánto daño y cuánto bien también podemos hacer con nuestra integridad yo siento que vivimos como divorciados estamos divorciados de las creencias de lo que creemos a lo que vivimos diariamente y este es el mal de muchos cristianos hoy porque hablamos de dios incluso nos hacemos intérpretes de la ley para otras personas diciéndoles así dice el señor y la biblia dice así más sin embargo en nuestros hogares de nuestros trabajos en nuestros amigos ven que no no vivimos lo que hablamos mira yo no quisiera un día que dios dijera de mí como como dijo de estos de estos líderes religiosos a los cuales jesús estaba acusando en el texto que hemos leído yo no quisiera que digan practiquen practiquen y obedezcan todo lo que ella les habla pero no hagan no tomen su ejemplo porque ya no vive lo que dice yo no quisiera que dios un día diga eso de mí yo no quisiera que mis hijos pensarán eso de mí que mis amigos pensarán eso de mí y yo sé que tú tampoco quieres entonces es nuestra responsabilidad frente a la familia frente a las amistades en la iglesia el trabajo es nuestra responsabilidad integridad no te conformes con vivir una vida en la iglesia y una vida muy diferente lejos de la iglesia que tu integridad sea la luz que hace resplandecer que hace brillar a todo tu alrededor mira bien no seas estorbo porque tú puedes ser estorbo cuando lo que hablas no va acorde sabes que sucede que siempre lo que haces irá o hablará más fuerte que lo que dices entonces no seas estorbo porque estas personas saben chocar y finalmente nuestros hijos nuestras congregaciones las personas que tenemos alrededor terminan por aborrecer lo que decimos de dios porque no ven en nosotros integridad que hoy sea un inicio de semana maravilloso donde tomamos decisiones de caminar en integridad es uno de tus mayores tesoros no lo pierdas yo te bendigo y nos vemos aquí mañana en otro de estos 365 días con dios chao un saludo